Y Alejandra, háblanos del mundo del espectáculo. Así es, Lorena, y como mencioné anteriormente, Juan Luis Guerra, el cantautor dominicano, fue elegido como el gran mariscal, pero no me refiero al deporte específicamente, sino al desfile anual dominicano que se realiza en la ciudad de Nueva York. En ese sentido, será la primera vez que estará como el gran mariscal. Y este año es muy especial porque está dedicado a las mujeres. En ese sentido, esto se va a realizar, como siempre, en la sexta avenida de Manhattan, específicamente el 13, el 14 de agosto. En esa ocasión, las contribuciones del desfile van a ahorrar a la mujer dominicana. Se hará en honor al movimiento revolucionario de las hermanas Mirabal, que se realizó hace 57 años, el 14 de junio. En este sentido, voy a citar lo que dijo una de las organizadoras, que el tema de este año será la celebración y el empoderamiento de las mujeres en honor a las extraordinarias dominicanas que trabajan en diversos campos, incluyendo las artes, el servicio a la comunidad, la tecnología y los sindicatos de trabajadores. Así también se van a ahorrar a otros conocidos dominicanos que estarán ahí presentes también. Y para mencionar, los desfiles dominicanos de Nueva York siempre se encargan de promover la riqueza de la cultura, el folclor y las tradiciones populares de la República Dominicana. También ofreciendo información sobre la herencia y las contribuciones de la comunidad en Estados Unidos y todo el mundo. No solamente se realiza en Nueva York, también se realiza en otros lugares donde promueven nuestra cultura. Pero el de Nueva York es una de las más conocidas, que siempre la hacen anualmente de una manera masiva y lo transmiten en vivo por diversos canales internacionales. Así que ya saben, ahí estará Juan Luis Guerra y pronto también en julio la organización va a revelar la impresionante lista restante de casi 20 mujeres dominicanas, de las cuales van a ahorrar por su trabajo y su trayectoria. Y como dije, ahí estará Juan Luis Guerra también presente con el título del Gran Mariscal por primera vez. Así que ya saben, esto será el 14 de agosto en la ciudad de Nueva York, en la sexta avenida de Manhattan. Y en otra información, la Dominicana Clarisa Molina, ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP 2016, informó ayer a través de sus redes sociales que justamente hoy la van a recibir de manera oficial en Santiago. Así lo dio a conocer a través de las redes sociales. Esto será por todos sus fanáticos y también las autoridades de la ciudad de Santiago. Ella dijo, mi gente de Santiago, llegaré al aeropuerto a las 2 y 30 y me encantaría que se unieran a la caravana. Los espero. Sí comentó en Twitter, donde también ponía una imagen, una imagen dando detalles de la actividad. La marcha va a iniciar a eso de las 4 de la tarde y va a partir de la calle El Sol, con 30 de marzo, cubriendo la calle General Gregorio Luperón y 16 de agosto. Van a culminar en la plazoleta del Parque Duarte. O sea que ya saben que va a ser un largo recorrido para todos aquellos que están ansiosos esperando la llegada de Clarisa Molina desde que ganó Nuestra Belleza Latina VIP, como dicen, el back to back, en segunda ocasión, segundo año consecutivo, que una Dominicana gana. O sea que el deseo de ella, más que nada, es sentir ese apoyo, sentir ese calor de los dominicanos, que gracias a ellos ella llegó donde está, claro, por sus votos. Así que ella dice que estaba esperando ansiosos ese momento, que por fin se le va a dar, estará ahí en su ciudad corazón y que quisiera que contara con la presencia de todos. También hay que comentar que el día de ayer ella también se sumó al programa de El Gordo y La Flaca. Ella dio la bienvenida, le dieron la bienvenida y ella se va a encargar de llevar todas las informaciones relacionadas con las redes sociales en este programa de noticias, de espectáculo y también entretenimiento. Ella comenta que va a llevar las mejores noticias de las redes sociales, así también dijo el programa en su página de YouTube, junto a un video donde presentan el primer día de ella, donde dice que está muy contenta con este nuevo logro. Pero hoy recordemos que ella ganó este reality con el 53% de los votos. Además fue nombrada como la chica influencer del reality por ser una de las concursantes que más se habló en las redes sociales durante el concurso. Así que ya saben, esto será hoy a partir de las 4 de la tarde en la ciudad corazón, en Santiago de los Caballeros, donde van a recibir de manera oficial a Clarisa Molina. ¡Gracias!